Música Hey Leute, herzlich willkommen by the Berlin Haller Film Festival. Hey gente, bienvenidas y bienvenidos de corazón a la edición 74 del Festival de Cine de Berlín. Hoy con la primera película latinoamericana que compite en la selección oficial del festival. Se llama Cocina del director mexicano Alfonso Ruiz Palacios. Él aquí presentó su primera película que se llamó Güeros, con la cual ganó a Mejor Dirección. Y desde ahí ya ha tenido una relación donde siempre estrena y compite aquí en la Berlin Halle. En su película La Cocina, él nos va a mostrar en este lugar todo un mundo de diversidades, de desigualdades y de dificultades para las personas que migran. Primero trabajé en una cocina en un buen tiempo y como extranjero. Por supuesto que mi posición no es la misma que como estudiante, no era la misma que los indocumentados. En Nueva York, creo que tuve la fortuna de conocer a muchos. Hice un viaje de investigación profunda antes de cuando estaba escribiendo la película. Entonces, entrevisté a muchos cocineros. Entonces, fue una etapa muy rica de conocer a todas estas personas, escuchar sus historias de cruce. Y después también, yo siempre quería hacer una película que hablara de lo que pasa después del cruce. Hay muchas películas mexicanas, casi un género mexicano, como la película del migrante. Pero, hay pocas que hablan de qué pasa cuando llegas al otro lado. Y luego me enteré de la historia. Y vi ahí una oportunidad para... Para reclatar la soledad del migrante. Y... Me pongo así porque mi mamá hace años salió de su país y está viviendo en un país donde no conoce el idioma. Y para mí eso es la soledad pura, no poder compartir tu cultura, no poder compartir estas palabras. Y entonces aprendí a ver... A verlo con ternura también. O sea, la valentía está por hecho, ¿no? Cuando dejas atrás todo lo que amas por ir y seguir un sueño. Un sueño. Creo que queda esta ternura que me hizo mirar a estos personajes, que son personajes con miedos, con muchas heridas, pero que también tienen muchos sueños. Y no habría por qué quitarle a las personas la posibilidad de soñar. Otro momento interesante fue cuando el actor protagónico habló de cómo tuvo que trabajar su masculinidad para este personaje. Justo llevo rato cuestionándome los distintos personajes que me han tocado interpretar en la vida. Yo tengo este rostro, hermoso, pero siempre ha sido leído como un hombre fuerte, un hombre duro. He interpretado muchos villanos, asesinos, malvivientes. Por la energía que proyecto. Y por primera vez me enfrenté a la construcción del hombre, Pedro. Que termina justo en una catástrofe y en una tragedia por no detenerse a decir simplemente estoy triste, me tengo que ir a mi casa quizá, tengo que parar y salirse de esa cocina. O sea, justo lo vemos en la película, cuando él está completamente devastado, que se acaba de ir Julia, que él acaba de descubrir que Julia tiene un hijo. Y la cocina continúa por encima de las canciones de Pedro. Durante muchas ocasiones me cuestionaba, es que los hombres bajo estas premisas tóxicas y violentas no tienen otro final más que un final trágico. Aquí, debajo de los puentes de la plaza Alexander Platz, no se olviden que Bogotá y Colombia son cine. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!